¿Sabes qué significa el emoji que es así, esta cosa? Hay un emoji nuevo que es como así, ¿no? ¿Cómo es? Ah, casi chiquito. ¿Así? Es, mira. Es como un corazón coreano. Sí, perdón, sí. Yo no sabía qué chingados significaba eso, güey. Nada más de repente lo empezaba y fue qué chingados significaba. Y ya me explicaron qué es un corazón coreano. Pero lo popularizaron los de BTS. Es algo de K-pop, ¿no? Es una banda de K-pop. Y hacerla así es como un corazón coreano. Y hubo gente que capitalizó en eso. Jimmy Fallon, John Cena, dijeron, soy fan de BTS. Por hacer así. Y juntaron un montón de fans. Entonces, en más de una foto salen así. Y esto es un, dame like. O sea, si el thumbnail de este click salgo así, salimos así. Sí, definitivamente. Automáticamente va a ser likes. Ajá. O gente mentándonos la madre por intentar colgarnos del movimiento. Año, año jaseo. Año jaseo es, hola, ¿cómo estás? ¿Y cuánto tiempo llevas sabiendo que esto es, su corazón? ¿Siempre? Es por estar viendo cosas de cultura pop, te enteras. Ya, pero ¿hace cuánto, hace cuánto? Porque yo me enteré hace, te estoy diciendo hace dos semanas, ¿verdad? Ya. O sea, yo lo veía y no sabía qué significaba. BTS, BTS son bastante grandes. Pero honestamente, la empresa que los maneja, ellos deciden absolutamente todo por ellos. Y yo alguna vez lo dije y los fans de BTS se enojaron conmigo. Ya sabes cómo soy yo, ¿no? Me encanta meterme en escándalos. BTS es una banda muy grande de K-pop. Sí, muy grande. Y sí, los fans se enojaron conmigo. ¿Cómo se te ocurre decir? Ellos son muy buenos. Sí, seguramente son muy buenos. Pero ellos no escogen ni sus calcetines. Y no está mal. Pero, o sea, es entender qué es lo que estás viendo. ¿Sabes? Cuando yo veo a Justin Bieber, yo sé que alguien le escribió la canción. Y no pasa nada. Está divertido. Pero quieren creer que el, ¿sabes? Que el artista lo es todo y él lo hizo en su cochera y es un duro. O sea, son productos que están padres de ver. ¿Es una boy band BTS? Sí. ¿Coreana? Sí, sí, sí. Pero son muy grandes. Entonces, tienen muchos fans. Aquí en México también hay muchos fans de K-pop. Demasiados. ¿Cómo se llaman? No sé cuál es el nombre. Creo que los hemos mencionado. Los, no sé cómo se llaman. Está rato mucho esto. Sí, se rinó. Pero, no sé cómo se llaman. Pero lo estamos diciendo con respeto. A ver, ¿qué vamos a buscar? ¿Los fans de BTS? Sí, no sé si hay un nombre para el fandom. Debe haber un nombre para el fandom. Este, Arm. Se conoce como el Armie. BTS, Arm, sí, güey. Y han hecho cosas buenas. A veces alguien, a veces sale algún tema que es como en donde están filtrando nudes de alguna celebridad. Sale algún tema en donde están diciendo cosas racistas. Y se mete el Armie de BTS a llenar ese hashtag de fotos de sus ídolos. Para tumbar todo lo anterior y para tumbar todo lo. Y dice que, ah, that's nice. Está bien. Sí. Pero, pero sí es, sí es mucho. ¿Y esto es exclusivamente de BTS? No. ¿O en general del género? Es coreano. Ya. Año Haseo. O sea, es como el plaqueo del BTS. ¿Qué es el plaqueo? El plaqueo es de que la raza que tiene sus señas aquí en, de que, o sea, hay raperos que tienen sus propias señas, ¿no? Que es de su barrio, que representan. Esto es BTS. O sea, esto. No sé si es BTS, pero es un corazón, ¿lo ves? Sí, 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 veo. Ya entendí que es un corazón. Pero... Otokeji Neni. Yo primero cuando veía ese emoji, yo creí que el corazón era, que el puño parece un corazón real. Porque sí parece un corazón real. Y luego ya me di cuenta que esto parece un corazón. No, pero tiene más sentido que esto es un corazón, ¿verdad? Sí. Y como que le hacen así, y como que aparece un corazoncito aquí. Ya. Pero bueno, sí, BTS, BTS es bastante grande. Todo el K-pop es bastante duro. Bastante inteligente por parte de Corea estar como exportando cultura de Corea. Sí. Nosotros tenemos que exportar más cultura mexicana. Porque existe la cultura latina y a veces nos queremos poner las medallas de los latinos de que, ¡Ay, Bad Bunny le fue muy bien! Sí, el vato es de Puerto Rico. ¡Ay, a este güey le fue muy bien! Sí, es de Colombia. ¿Dónde están los mexas que están haciendo también el mismo tipo de música? Porque nos encanta consumir las otras partes del mundo. ¿Dónde están los reggaetoneros mexicanos? ¿Por qué no tenemos reggaetoneros mexicanos? No, no me siento muy letrado. No está. Pues digo, no, no. Deja de decir que no. Nomás soltemos cosas y ya. Pues digo, pregúntame algo que sí sé. Y te voy, por ejemplo, a mi tía está un poco seco. O sea, yo no respeto a la alma y no lo consumo. Suelta tu opinión y atropellas a quien tengas que atropellar. Pues no, porque la neta, como lo he dicho anteriormente, es una frase que no es mía. Pero un hombre tiene que ser dueño de su silencio. Se puede volver esclavo de sus palabras. Pues sí, pero en un podcast. Sí, pero se vale decir no sé, güey. Claro, no, sí, sí, sí. No, pero te digo, ¿por qué no hay reggaetoneros en México? Pues te habías una opinión de no sé, creo. Porque el género no surgió aquí en México. No tenemos una cultura tan reggaetonera. Ya. Y como que el reggaeton en español mexicano igual que como que no va, ¿no? ¿Hay reggaetoneros mexicanos? Seguramente tiene que haber mucho reggaeton mexicano. O sea, hay productores de reggaeton como Cielito Mix que ha venido al podcast. Sí, claro, pero como el sushi que tenemos que es una fusión. Seguramente el reggaeton que tenemos en México también es una fusión con cosas muy nuestras. Y posiblemente eso no sea tan fácil de consumir para el resto de Latinoamérica. Sí. Es como si Puerto Rico dice, ¿por qué no tenemos tequila en Puerto Rico? Pues porque a lo mejor no es de Puerto Rico. Ajá, claro. Entonces creo yo que el género del reggaeton no es un género nativamente México, pero pues definitivamente influye a todo lo demás. Sí, porque estoy seguro que tenemos la maquinaria para también crear artistas internacionales. O sea, artistas que le den la vuelta al mundo y que sean enormes. Pero es que el tema de flow en específico del reggaeton es algo que no se le da tanto al artista. Me acuerdo que lo hablaba con Chuy de Rake, que me platicaba cuando se empezó a meter al tema del urbano. Ah, ellos están en reggaeton, ándale, ellos están en reggaeton. Y me decía eso, me decía, es que yo sé cantar y sé interpretar muy bien canciones, pero ese tema de flow los puertorriqueños lo hacen muy bien y lo hacen nativamente. Sí. Ese tema, que es un tema intangible, no hay en México. Tienen que tener... Como muchas cosas y lo haga. Seguro tiene mucho que ver sus antepasados africanos. Sí. En Colombia y en Puerto Rico hay, o sea, hay una historia que trajeron africanos y se fueron mezclando y ahorita por eso los colombianos saben cómo se ven, los boricuas por eso saben cómo se ven y por eso nosotros nos vemos cómo nos vemos. Sí. Debe haber una explicación por esa índole porque mucha de la música se genera por el contexto en el que nos estamos desarrollando. Hay un libro que se llama How Music Works que te explica eso, te explica que oye, ¿sabes qué? Pues ahorita el mumble rap funciona muy bien porque tenemos audífonos pasados de lanza. Ah. Antes la música con bongos en África funcionaba muy bien porque está en un ambiente en donde ese sonido... O sea, tiene mucho que ver el contexto con la música que acabamos escuchando. El ASMR, si no tuviéramos audífonos tan pasados de lanza, o esos micrófonos que son como dos orejas, no existiría, güey. Sí, claro. O sea, necesitamos eso. ¿Has visto esos micrófonos de dos orejas? Me padres. Están bien locos. Hay un video que era súper viral al principio de YouTube, alguien consiguió esto y se llama como Haircut. Entonces es un güey con unas tijeras y le está haciendo como que te está cortando el pelo y te habla de que ok, y lo escuchas entrar, te pones el teléfono, lo escuchas entrar al cuarto y está muy padre. Y sí, es como un ASMR pero con los dos micrófonos y están cada uno en una oreja, es una locura. Y lo escuchas caminar detrás de ti.